Bueno, vamos a seguir viajando, como nos gusta aquí de España, nos vamos a Argentina, ¿no? Vamos para Argentina, Rami, nos vamos esta vez para La Pampa. Vamos a entrevistar a Manuel Corcuera, ¿sí? Él es voluntario de la organización Sin Fines de Lucro y tampoco gubernamental, que se llama AFS Argentina, ¿sí? Y nos va a contar un poco sobre la organización. Es muy interesante, Rami, porque se dedican a viajes de intercambios culturales, ¿no? Entonces podemos andar en el tema de viajar, pero no tanto quizás de vacaciones o como turistas, sino viajar de intercambio cultural. Así que, ¡bienvenido! Hola, muy buenas tardes. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hemos estado viendo ahí que trabajan argentinos, argentinas y también uruguayos y uruguayas. Bueno, contanos un poco de qué se trata el voluntariado, cuáles son los objetivos y cuándo surge. Bueno, de hecho, antes de contarles más o menos sobre el voluntariado y la historia de AFS, digo que no solo trabajamos en Argentina y en Uruguay, sino que AFS está presente en más de 80 países. Es una organización líder en intercambios interculturales. Me parece que estaría bien, antes de meternos en lo que hacemos hoy, si a ustedes les parece bien, retroceder un poco y abordarlo desde la historia de la organización. AFS es American Field Service, sería Servicio de Campo Americano. Surge en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Era un grupo de choferes de ambulancia que se dedicaban básicamente a ir al campo de batalla y levantar heridos, salvar vidas. Pero lo interesante de esto es que no lo hacían solo con los americanos, ellos eran estadounidenses, sino también con el enemigo. ¿Y cuál es el argumento o el punto central de esto? El enemigo, antes de ser, por ejemplo, alemán, era un ser humano y había que salvar su vida. Lo hacen en la Primera Guerra Mundial, lo hacen en la Segunda, y después de la Segunda Guerra Mundial, se juntan y piensan, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos salvando vidas, paliando los perjuicios de la guerra, o empezamos a prevenir las guerras? El segundo camino, y como en ese momento las guerras tenían un gran contenido nacionalista, cultural, hasta religioso, de hecho, creo que la expresión máxima de esto es el holocausto, decidieron intentar llevando estudiantes jóvenes de un país a otro, viviendo en el otro país, con una familia, yendo a un colegio. Por ejemplo, llevaron un ruso a Italia para que vean que los que apoyaban a Mussolini no eran como Mussolini o un italiano a Estados Unidos, etc. Y con el paso del tiempo empezó a agrandarse esta idea de los intercambios, a tomar vuelo, y como les decía, hoy están más de 80 países, y estábamos enviando, bueno, antes de la pandemia, más de 12.000 estudiantes al año. Bueno, esa es un poco la historia resumida de EFS. Y sobre el voluntariado quizás sea un poco amplio definir el voluntariado, pero si tiene alguna pregunta específica, podemos abordarla. A mí me interesaría saber sobre los programas, que también vi que son un montón de programas los que ofrecen, y también, como decías vos al principio, un montón de destinos también los que ofrecen. A mí me interesa saber sobre lo que es el intercambio cultural con respecto a cuando una persona va a otro país, ¿no? Cómo es esa experiencia, porque no es que una persona va, se aloja en un hotel y demás, sino que comparte con las familias de ese lugar. Entonces me parece que ahí, digamos, la cultura, la religión, las tradiciones que se van empapando deben ser muy amplias. Y bueno, si vos nos podés contar cómo son esas experiencias. Lo definiste muy bien. No es hacer turismo, no es salir de vacaciones e ir a un hotel, sino vivir en la mayoría de los programas con una familia anfitriona. Y no es simplemente vivir en la casa de una familia anfitriona, sino es vivir como una familia anfitriona. Uno de los, no requisitos, pero una de las cosas que les pedimos a los estudiantes es flexibilidad, es adaptarse a una cultura distinta y vivir como esa gente. Una vez escribí algo así como una analogía que decía que irse de vacaciones a otro país es probablemente como si uno estuviera en un zoológico, ¿no? Viendo en las jaulas a los animales, no de modo despectivo para nada, pero bueno, es una metáfora. Pero irse de intercambio es como ser uno de esos animales y vivir como ellos. Se pone del otro lado de la reja y uno no solo conoce lugares o gente, sino que aparte aprende de esas culturas. Tenemos programas, me preguntabas los programas, a muchísimos destinos. La verdad que no recuerdo el número porque no es mi área fuerte. Hoy con la pandemia tenemos algunos online, nos tuvimos que adaptar también a esto y estamos reanudando también los programas de envío, principalmente a Europa. Yo tuve la suerte de viajar al Reino Unido de intercambio, por lo que les puedo, por lo que les puedo más o menos contar lo que siento al respecto. Y creo que el aprendizaje de la experiencia no es simplemente, digamos, de contenido. No es simplemente que uno vaya y aprende, que no es poco, la geografía de un lugar, las costumbres de una población o su cultura o la historia de un país, sino que además uno aprende modos de pensar las cosas distinto. No digo que sea mejor, no lo sé. A mí me gusta más. Pero uno incluso se replantea hasta, podemos decir, paradigmas que uno tiene normalizados. Por ejemplo, no sé si conocen la alegoría de la caverna de Platón, en la que hay alguien adentro, un grupo de personas adentro de una caverna que vio una realidad caída y que son sombras. Y un día uno se escapa, ve afuera cómo es y vuelve a la caverna. Bueno, esto me parece que es algo parecido. Es decir, uno normaliza un montón de cosas, de cuestiones muy grosas o macro, como puede ser en Argentina la corrupción política, o cosas micro, como la impuntualidad. Pero si uno sale por ahí de la caverna está bueno notar una diferencia. Y que le haga ruido. Porque tenemos como esta habituación, esta función cerebral, en la cual reducimos, digamos, los estímulos, no, la reacción. Reducimos las reacciones ante estímulos constantes, ¿no? Como el aire acondicionado. Que nos damos cuenta que, yo creo que estoy haciendo un rollo muy largo, pero bueno. Que nos damos cuenta de su sonido, de su ruido cuando lo prendemos. Y después nos olvidamos de ese ruido. Lo normalizamos. Y con un montón de cosas, de problemáticas. Principalmente creo que nos pasa lo mismo. No solo a nosotros, a todos. En todos los países. Pero está bueno por ahí salir de la habitación donde está el aire acondicionado. Y volver para que haga un poco de ruido. Otras cuestiones que también te cambian otros paradigmas. Creo que puede ser la idea de nación. O al menos fue para mí. De límites, ¿no? Porque hay un montón de cosas que se desprenden de ahí. Que está bueno poder replantearlas. Es decir, vemos constantemente declaraciones o ideas. Que tienen una lógica, digamos, armada, bien armada. Como, por ejemplo, si hay un delincuente de otro país. Decimos, en nuestro país, que lo manden de nuevo al suyo. Como si su delito fuera menos perjudicial que el de alguien de acá, ¿no? Otra cuestión para rever, que creo que es quizás la piedra angular sobre la que todo esto se mueve. Es la cuestión de la diferencia. Es decir, por ahí, en los intercambios. Uno, en los intercambios anuales, termina pareciéndose mucho a la gente con la que vive. Por más de que eso sea así, muchas veces lo que intentamos mostrar, y creo que se aprende, no es que no seamos distintos, sino que el ser distintos no es malo. Y que podemos vivir en la diferencia y aprender de la diferencia. Me gusta siempre hacer la distinción con la tolerancia. Porque la tolerancia es como, viste, soportar. Te pones en un pedestal y decís, sos distinto, te perdono. Y la idea de esto no es eso, sino simplemente vivir en la diferencia como vivimos con quienes son iguales a nosotros. En un sentido amplio. Ya voy a cerrar la idea porque creo que la hice un poco larga. Bueno, hablamos siempre de una pirámide de aprendizaje, de cuatro escalones. En la cual en la base tenemos lo intrapersonal, uno con uno mismo. En el segundo escalón, lo interpersonal, uno con el otro, que puede ser un otro bastante similar. En un tercer escalón, lo cultural o intercultural, más que nada. Uno viviendo en una cultura distinta. Y en el cuarto, que creo que es el más interesante, tenemos la ciudadanía global. Que me parece difícil de definir, pero podemos decir en grandes rasgos que es, en mi modo de ver, la reducción de importancia del lugar de nacimiento y de ciertas diferencias que muchas veces nos dividen o nos limitan. Es decir, me parece que en un sentido amplio puede ser esta idea de, como tuvieron los fundadores de EFS, de no darle tanta importancia o primordial importancia a, por ejemplo, a la nacionalidad. Somos primeros seres humanos, que debemos respetarlos como seres humanos. Y después, perfecto, tendremos cada cual nuestras diferencias. Manuel, has dicho muchas cosas, bueno, todas muy interesantes. Yo te quiero preguntar mucho, bueno, hay algunas cosas que tienen que ver, como decías vos, con la misión, con la visión que tiene el voluntariado, que tiene, bueno, el organismo en el que se desempeñan. Y bueno, hay algunas cosas en las que vamos a coincidir y otras cosas que no. Hay una, creo que, hay una visión como hegemónica acerca de lo que es hacer turismo, que creo que no es la única. Y nosotros aquí recorremos muchos lugares, pero también recorremos muchas historias de viajeros y desviajeras que quieren conocer los destinos excediendo un poco a todo lo que decíamos al principio. Excediendo lo que son los hoteles, lo que son los museos, lo que son los lugares, no sé, típicamente turísticos. Y quieren ahondar un poco más en lo que es la cultura, lo que son los y las nativas. Y es más, hay muchos y muchas viajeras que deciden ir a vivir por meses en alguna comunidad como para apropiarse de eso. Y me parece que es como el turismo que está un poco más relacionado con lo que, bueno, con lo que hacen ustedes y este intercambio cultural. Total. Bueno, tienes una visión muy amplia acerca de lo que es, bueno, el cambio de mentalidad, acerca de cuando uno va, conoce estas fronteras que hablabas, lo que me parece muy interesante. Nosotros aquí consideramos que las fronteras son bastante permeables y por ahí en la mente está de que son duritas y que, pero bueno, justamente todo lo que vos estás contando, todas las actividades que proponen, viene como un poco a sacarnos de lo que es ese mito. Yo te quería preguntar específicamente cómo es la organización de estos voluntariados. Hablabas de familias anfitrionas. Quiero preguntarte bien cómo se seleccionan, en qué países están, quiénes pueden participar. Y bueno, no hace falta que me hables de todas porque me imagino, como decía, están en muchos países, pero por lo menos aquí en Latinoamérica, Argentina, Uruguay, que lo tenemos más cerca, que me cuentes un poco de eso. Quiénes pueden participar de los voluntariados, cuándo lo pueden hacer y cómo está organizado. Bien, si puedo, antes me gustaría hacer algún comentario sobre lo que decía, es que me parece muy acertado, más que nada en la parte de los límites entre los países, no entre las fronteras. Porque realmente le damos, creo, demasiada importancia a una línea imaginaria, o bien a un río, o a una cordillera, o a lo que sea. O sea, como si, bueno, por ejemplo, en Argentina, una persona de Salta sea más parecida a una persona de La Pampa que a una persona de Bolivia, o de algún país cercano. Es decir, ni siquiera en cuanto a las coincidencias culturales, creo que las fronteras funcionan demasiado. Y por una cuestión esencial, es dividir tierras para... A mí me parece que está bien dividir el poder y demás, ¿no? Pero para separar gente, que no me parece que tenga demasiado sentido. Y bueno, y con respecto a tu pregunta, al menos acá en AFS Argentina y Uruguay, hay un staff, porque hay una oficina central, de hecho hay dos, hay una en Buenos Aires y una en Montevideo, que tiene empleados que trabajan en distintas áreas, área de recepción, área de envío, pero también, fundamentalmente, hay voluntarios. Acá tenía el machete, más de 850 voluntarios en Argentina y Uruguay, y más de 50.000 en todo el mundo. Impresionante. Están distribuidas en distintas estructuras voluntarias. Hay unas 303 entre Argentina y Uruguay. No, perdón. Erré del machete. Hay más de 40, me parecía mucho. Hay más de 40 entre Argentina y Uruguay. Y también, cada estructura voluntaria está dividida en áreas. Tenemos el área de envío, el área de recepción, el resto de invisibilidad, vendría a ser como marketing. Tenemos áreas de desarrollo voluntario, porque también, dentro del voluntariado se ofrecen capacitaciones para aprender, no solo lo relacionado muchas veces al trabajo operativo del voluntariado, sino cuestiones externas. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una de aprendizaje intercultural, también la serie de liderazgo, de ese tipo. Hay varias. Tenemos un presidente por estructura voluntaria. Y la organización es muy democrática. Hay una asamblea anual, que se hace en Buenos Aires. Ahora se va a hacer online, si no entendí mal. Y ahí podemos elegir un consejo directivo que toma decisiones. Soy bastante nuevo como voluntario. Hace un poco más de... Entre un año y un año y medio que estoy de voluntario. Y no me tocó todavía asistir a ninguna asamblea, por lo que no puedo contarles en demasiada profundidad ese detalle. Pero el ámbito o el modo en el que todo funciona deja ver, sin pasar mucho tiempo, que es una organización puramente democrática. Bien, bien. Contabas que habías estado en Reino Unido y has viajado en el marco de estos programas. Quiero que me cuentes un poco también de qué se trata la experiencia fuera de un país tiene una familia anfitriona y además, ¿qué otras actividades tienen pautadas? ¿Por cuánto tiempo? ¿Son todos los mismos intercambios? Si tienen diferentes áreas y todas tienen que cumplir esas áreas cuando hacen este intercambio o cada experiencia es distinta. Creo que me cuentes un poco de eso. Bueno, desde tu experiencia también. Varía mucho según el intercambio. No solo según el programa de intercambio, sino según la persona que los lleva adelante. Por ejemplo, antes de ir a mi intercambio, hay algunos programas que se llaman Escolares Flex que tienen actividades que vos elegís de antemano, como por ejemplo, jugar al rugby en Australia. Entonces vos elegís un programa de esos, vas a Australia, vas a un colegio, vivís con una familia anfitriona y jugás al rugby o al hockey. O hay otros programas, por ejemplo, en los cuales podés desarrollar tus habilidades musicales o artísticas. Hay programas así, digamos direccionados a actividades específicas. Pero los programas convencionales clásicos de EFS son programas escolar. Vas a vivir con una familia anfitriona de ese país y vas a la escuela. Después seguramente podrás hacer actividades. Yo tenía un amigo que fue conmigo de acá a Argentina, a Inglaterra, y él jugaba al fútbol con sus amigos. Yo iba a clases de salsa, por ejemplo. Cada cual elige las actividades que puede hacer. Imaginemos, por ejemplo, que vive en un extranjero a Argentina, a nuestra comunidad. Puede hacer las actividades que hace cualquier joven argentino de nuestra comunidad. Pero lógicamente, si vive en nuestra comunidad podrá hacer unas y si le toca vivir en otras, quizás haya actividades que aquí no están y viceversa. Eso con respecto a las actividades. Manuel, ustedes hablan de ciudadano global. A mí me gustaría que nos cuentes un poco sobre ese término, qué significa, digamos, qué abarca. Y por otro lado, contarnos un poco, si uno quiere formar parte de algún intercambio. ¿Cómo debe hacer, digamos, cómo puede efectuarlo? Bien. Lo de ciudadano global, intenté definirlo, creo que es muy complejo porque abarca muchas cosas. Intenté definir una cuestión que para mí es esencial de la ciudadanía global, que tiene que ver con esta idea de nacionalidad en un segundo plano. de ser antes un ciudadano del mundo que un ciudadano, por ejemplo, de Argentina o de Colombia o del país que sea. Pero también hay otros puntos importantes. Siempre se habla en la ciudadanía global de acciones de impacto global, pero que en principio tienen impacto en nuestra comunidad. Es decir, cualquier otro tipo de voluntariado, si sos voluntario en un club deportivo o en cualquier otra ONG, generalmente vas a causar o en un merendero, por ejemplo, un impacto en tu comunidad. Pero nosotros creemos que muchos impactos en las comunidades generan un impacto en el mundo, ¿no? Como escribía, creo que era Galeano, gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Me parece muy acertado. En este caso, además, uno trabaja muchas veces no solo con gente que vive en su comunidad, sino también con gente que vive muy lejos. Porque si viene un estudiante de Italia, por ejemplo, nosotros hacemos reflexiones para ese estudiante, lo hacemos pensar y ver algunas cosas, seguramente el impacto no solo va a ser en nuestra comunidad, sino también en otra comunidad de otro punto del globo. Y con respecto a cómo participar en un intercambio. Creo que yo ampliaría un poco la respuesta porque me parece que tendríamos que hablar de las tres opciones. o participar en un intercambio viajando al extranjero, participar como familia anfitriona, hospedando en un extranjero, o participar del voluntariado. Claro. En principio, en un programa en el extranjero, simplemente el primer paso sería contactar a tu oficina de EFS de tu país, o bien alguna estructura cercana. buscas EFS en Instagram y vas a encontrar uno al que le puedes preguntar y después va a ser bastante simple. No hay demasiados requisitos para participar. Hay programas para mayores de edad, para menores de edad, en múltiples idiomas. Generalmente siempre va a haber algún programa que se adapte a vos. Con respecto a ser una familia anfitriona, sí hay algún requerimiento más, lógicamente. Es decir, no nos mandamos a los estudiantes de intercambio a lugares aleatorios. Los voluntarios de EFS dedicados a ese área, el de recepción, van siempre a las casas de las familias, hablan con las familias, y sin embargo, en general la mayoría de las familias van a poder ser familias anfitrionas. Muchas veces, al menos en mi comunidad, hay como una idea de que tiene que haber una posibilidad económica, ¿no? Una casa grande. Y no, la verdad que no lo... Siempre hablamos de las tres C para hospedar a un estudiante. La cama, comida y cariño. No hay mucho más. Después suceden cosas un poco más finas como no sé, si en la casa son dos hijos varones y la estudiante es mujer, tiene que tener una habitación aparte, o cosas así. Pero no mucho más complejas. Y por el otro lado, el voluntariado es lo mismo que lo primero, que viajar. Si uno se contacta con gente de EFS diciendo quiero ser voluntario, va a recibir una respuesta acorde también, y seguramente va a ser sumado a algún equipo. Yo recomiendo las tres. Nunca he sido familia anfitriona, pero sí conozco mucha gente que ha sido familia anfitriona y todo el mundo lo recomienda. Como estudiante de intercambio, digamos que viajé al extranjero, lo recomiendo. No solo creo que aprendí muchísimo, ni solo creo que conocí gente, tengo una familia en el extranjero o amigos, sino que además creo que soy otra persona después de volver. Hay gente que lógicamente cambia más y hay gente que cambia menos. Y el voluntariado, siendo voluntario en un año y poco, también creo que es súper recomendable. Y si me dejan ampliar este punto, la verdad que a mí me parece importante. Manuel, un segundito, es que nos estamos quedando sin tiempo, nos están esperando nuestros otros entrevistados. La verdad que tienes un montón de información, seguramente no vamos a volver a conectar porque nos han quedado muchas preguntas por hacerte y para nosotros también es una experiencia nueva esto de viajar a través de un intercambio cultural, o sea, viajar, que aquí lo hacemos desde el turismo, la propuesta que tienen ustedes, bueno, como nos contabas también, esas tres propuestas que involucran a todo el organismo que tienen que ver con el voluntariado, con ser familia anfitriona y también con poder intercambiar culturalmente viajando a otro país, bueno, es súper enriquecedor y nosotros queremos agradecerte y seguramente nos vamos a estar volviendo a comunicar con vos para continuar con la charla y que nos sigas profundizando, seguramente también con alguna otra experiencia para contar bien y profundizar acerca de lo que es hacer un intercambio cultural. Así que, bueno, queremos agradecerte la verdad que ha sido una conversación súper rica de toda tu experiencia, tu juventud y tus ganas de trabajar aquí en AFS, así que, bueno, nada más que agradecerte. Les agradezco a ustedes y quedo abierto para cuando quieran charlar un rato más. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias, Manuel. Gracias. 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 Gracias.